¿Cómo les va amigos de Alianza History? Sean bienvenidos a una nueva edición de Mundo Blanque Azul. Como siempre, repasando las noticias y los partidos más importantes de los jugadores alianzistas en el exterior. La crisis política y social en Colombia también está afectando al fútbol. Alianza History conversó con Gerson David Caucha, quien nos comentó que la D-Mayor, organización que rige el fútbol profesional en Colombia, hoy anunció que aún no va a programar partidos de la liga. Anunciaron que no van a jugar hasta que cese la situación del orden político y social. Se ha vinculado mucho a Paolo Guerrero con Boca Juniors en los últimos años. Ante esto, Alianza History pudo conversar con Marco Durán, quien declaró lo siguiente. Boca tuvo interés, pero el jugador nunca quiso venir. Cobra mucho y ahora último con el tema de la lesión se complicó, ya que a Boca no le cuadra por el tema de la edad. Están buscando otros números. Sergio Peña viene teniendo un gran cierre de temporada con el FSM, siendo pieza clave para poder salvarse del descenso directo. Rion Berenga, periodista neerlandés de Vodepad International, describe así al peruano. Peña ha tenido un aumento en su rendimiento, en gran parte porque a mitad de temporada llegaron Kerim Frey y Luka Absic, jugadores con los que se ha entendido muy bien. El técnico Dick Luquien también le dio la confianza, pese a que en la primera mitad no tuvo la racha goleadora que vive ahora. Y a continuación te presentamos el calendario de partidos. FCM de Sergio Peña y de Erla Torre recibirán al BBB Bellu el domingo 16 a las 7 y media de la mañana, en la última fecha de la Eredivis. Juan Labrada de Altair Fuentes recibirá al Rayo Bailecano de Luis Arrincule por la fecha 39 de la Liga Smart Bank, el domingo 16 a las 9 de la mañana. El Internacional de Paolo Guerrero recibirá a su archirrival en el gremio el domingo 16 a las 2 de la tarde. DC United, aún sin Jordi Reina por lesión, enfrentará al Orlando City de Pedro Galiense el domingo 16 a las 7 de la noche. Alilal de André Carrillo recibirá al Al-Ali por la Liga de Profesional Saudí el miércoles 19 a las 1 de la tarde. América de Cali de Aldair Rodríguez recibirá al Deportivo La Guaira de Venezuela por el Grupo H de la Copa Libertadores el día miércoles 19 a las 9 de la noche. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente con más información en Mundo Blanque Azul.